Vamos a hablar un poquito de las impresiones de este equipo, Rodney, en estos primeros días. Has probado muchos conjuntos distintos, ya comienza, parece, Rodney, a ir delimitando las posiciones, a ir eligiendo ya, digamos, titulares que van a ser inamovibles. Sí, sí, como tú sabes, la primera semana fueron cinco juegos corridos, tratamos de que todo el mundo participara, pero ya estamos teniendo un año un poquito más set, tú sabes, pero como quieras vamos a continuar haciendo los match-up cuando vengan los pichos zurdos, Gaby Guerrero va a tener más participación, Angel Beltreo está soñando el bate muy bien desde los entrenamientos, y él también tendrá participación, como tú sabes, Liberato salió por una lesión unos cuantos días y lo estamos esperando, pero yo creo que con las adiciones nuevas que tenemos con Dunant, tenemos mucha profundidad. Precisamente hablando de Joe Dunant, lo bien que se vio a la defensa, a pesar de que fue su primer partido, y algo que también me llamó la atención, aparte de él, lo de Jainer Díaz, el brazo que enseñó y el poder también, háblanos de eso, Ronnie. No, no, lo de Dunant ya venía de lo que hizo el año pasado, todo el mundo sabe lo que le hizo el año pasado, muy buena impresión de Juan Mee en su primer juego, lo de Jainer viene haciéndolo desde los entrenamientos, tú sabes, Jainer tiene chance de ser un catch de primera línea en Grandes Ligas, sabemos de su brazo, sabemos de su bate, el muchacho impresionó bastante durante los entrenamientos, por eso está jugando. Bueno, hay una característica, Ronnie, de este béisbol, un béisbol de bullpen, porque así son las cosas en nuestra pelota. Háblanos de lo que en estos días hemos tenido, cómo podría ir variando la carga de trabajo, no sé si te gustan los roles especializados, o también en la organización de Tampa, lo has visto mucho, el tema de los match-ups invariables, utilizar un lanzador de acuerdo a la necesidad y sin importar la entrada. Bueno, tú sabes muy bien que con la regla nueva de los tres bateadores por inning, es un poquito limitado en cuanto a eso, tenemos los muchachos preparados para cualquier situación, en cuanto a los roles definidos, claro, yo tengo roles definidos, como todo el mundo sabe, Stroda está tirando el noveno inning como cerrador y el jumbo está tirando el octavo, ya hay una combinación de Wilson, Carlton, Bautista, Peguero, yo tengo suficientes brazos en el bullpen que son brazos de poder, tú sabes, y yo creo, yo voy al bullpen de nosotros en esta liga con el de cualquiera. No, gracias, gracias realmente, Rondi Linares, un gran profesional de béisbol, un placer tenerte y por supuesto que se dé más a menudo, porque si estás aquí con nosotros es que estás ganando y las cosas van bien. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Cómo no, buenas noches. ¡Gracias!